Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada. Cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón, no digas nada. ¡Vamos! 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 Toda mi vida yo muerto el recuerdo de tu partida Hoy la bella yo muerto el recuerdo de mi alma herida No me sé que me puedo pasar sin que mi vida Para hacer que volver a mis brazos con una gran vida No sé si pienso la más que a mí No sé si 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 la más que a mí Para ti, mi moralita Si me quieres solamente a mí No se enfoca de mi corazón Pero pues eso es solo para ti Mi moralita